Has sido expulsado temporalmente de este servidor Me cago en tu puta madre Hijo de puta Expulsado por Axocer Has sido baneado Es que te digo gilipollas, tío ¡Quítame el ban! ¡Quítame el ban! Razón de la expulsión Espera que tenga el ID 1 Ahora claro ID 85 Por el capricho del niño Hay que llevar un reformatorio y cagar a mili, tío ID 38, tío La edad de tu tío Me cago en la puta Paso, por favor Vete por aquí, Pablo Por aquí Qué vergüenza cogerte a ti de rehén Imagínate, se salvó porque me cogió solo Y no estuviera con todo El muchacho le encendía plomo A la abuelita, al perro Exactamente Si la abuelita está muerta, ¿qué vas a hacer? Se la entierro y vuelvo y se la mato Es más, si no tiene perro, le regalo a uno Algo que se encariñe y se lo mato ¿Usted qué tal se lleva con Teresa? Hostia, la Teresita Esa hija de putas que me secuestró, me cago en su puta madre La que nos lió con su familia Sí, qué miedo Sentí miedo Hostia, ¿a usted la obligaron a casarse y darle un beso en los morros? Sí Y olía a crema de nivea, qué asco Lo tenía toda la cara que la sienta No me lo recuerdo, qué puto asco El aliento le huele a safra Qué asco, parecía como mi picho húmeda Bien sudada después de un día duro de trabajo Me recordó a eso su cara Ahora que estamos en el casino aquí Todo hipeado para apostar dinero y demás Nos centramos en eso, en ganar dinero ¿Vale? Pero pásame tu número y quedamos otro día Y me explica lo que te han dicho de mí En base es que no ¿En qué? ¿Tienes novio? Eh, sí ¿Qué pasa con el insulto, no? Jack A ver Tú no reciclamos A ver, abre Ve registrando la moto a ver si lleva algo Abre, coño Es que no encuentro las llaves Es que tengo dos riñoneras y tengo mucho espacio ¿No lo ves, señor? Ve haciendo perímetro a ver si ves algo Saca la puta llave y abre la puerta A ver, chiquillo, que es que tengo mucho espacio y la riñonera No puedo... Me como miro Buenas tardes, gilipollas ¿Qué haces? Está de buen humor ¿Te imaginas el verde? El verde ya sería muy fucking crazy Eso no va a tocar la vida Tú no... Tú no contas la Alacalta, ¿verdad? Tengo un verde Ole Ala Ya me puedo ir, hasta luego Voy a ser sincero, Fermín De acuerdo, sea sincero Mira, tengo un problema Que no es coña, ¿eh? En plan, esto está bajo... Bajo un médico Un médico que tuve yo, un huerba Que me lo... Que me lo dijo Eh... Yo tengo un problema Que es que cuando estos nudos muchas veces Paso a veces de hacer... Hacer... ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Que me ha dado vergüenza A seguir una conversación Y a contaros lo que iba a contar Que me salió y he dicho, coño Van a pensar de que estoy gilipollas perdido Pero es como que a veces Estos nudos de esa manera Parece un gemido, pero no Espera, espera, espera Espera, que todas las tus nudos, espérate ¡Ajá! Ay, Dios mío Eh... ¿Cómo era verdad esto? Lo de estos nudos Perdón, perdón Sí, sí, vale, vale Me siento mujer Y me voy a autoembarazar ¿Para qué? Para quedarme yo con el niño Y quedarme con la casa ¿Y lo vas a cagar? Cuidado Que no Que voy con mi hija Cuidado tú, gilipollas Eh, polla Que tiene una niña pequeña, cabrón Por aquí No está viendo nada Por aquí Ay, no Estamos en el callejón Continúa todo recto ¡Vamos! ¿No nos encuentra bien? Quería esquivarlo, hermano ¿Y si no nos encuentra bien? A ver que sí Que a lo mejor soy Team Sangres Normalita Ha sido normal Es normal Pero... Después se pone morcillona Madre mía Tranquilo ¿Qué pasa? Digo... Nada Que me lo he pensado Por falta Para recoger a un compañero Y al sujeto Del bloqueo Voy yo Coño ¿Ciros? ¡No! ¡Lo mire! ¡Lo tenía ahí delante! ¡Lo atropello y lo mato! Compañero Procedo a hacer un 10-33 Es que no sé Que hacemos 250 poli ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Agente! ¡Hostia! ¿Estás bien? ¡Agente! He visto dar piruetas, eh ¿Quieres que te llevas al hospital? ¡Te cago! A ver... No... Gracias... ¡Agente! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no puedo! Creo que me he quedado menos bálido de pierna ¿Quieres que te dé la mano? Necesito un boca a boca ¿Eh? ¿Te lo haces tú? Venga, voy a darte el boca a boca Tranquilo No, no, no Conwy ¿Qué interceptor? Adelante ¿Y con quién me pongo? Tu puta madre Con tu puta madre Montando un enano ¿Te parece bien? ¿Será un enano montando a mi madre? No, no, no Es al revés Tu madre Monta al enano Enano mental Ojalá ver eso ¡Nuestros gilipollas! Tu madre monta al enano ¡Hace las piruetas con su polla! ¡Ah, vale, vale! Entendido Enano mental Poco pelicaneo Y poco acerra Te doy la sirena Y le das candela Venga, perfecto ¿Te ha reventao? ¿No te ha reventao, no? ¡Hostia! ¡Hostia, no me jodas! Me damos fuerte ¿Pero que vamos a empatrullar? ¿Para ir sacando coche o no? Es que me interesa saber tu pasado ¿Con quién has estado tú? ¿Cómo te embarazó? ¿Cómo fue el acto sexual? Eso forma parte de mi intimidad Pedazo cochino Que salió que eras el padre Simplemente por la cuenta de la vieja Diciendo tres semanas Uno, dos, tres Me tira a este Si no sería de otro ¿Qué haces, Ángela? Vamos a conocería Vamos a conocería Voy a hacer una denuncia en tu contra Y vamos a ver ¿Y sos alguien que pueda grabar? Vázquez, que tengo que estar en persecución ahora ¿Cómo es que es persecución? Si me dice a joderme la relación ¿Tú no se lo has dicho, Ángela? Decirle el qué, estúpido Estamos hablando Porque el chavo tiene inseguridades Y vos vas Y le decís que el hijo no es suyo Pedazo de estúpido Me estás cargando la relación ¿Cómo me quieres arruinar la vida? Sigue estúpido O sea, me estás arruinando la vida ¿Pero sería que te habías empotrado a otro Y no sabía de quién era el padre? Basta Basta Mira, está corriendo Está corriendo Ves rápido, ves rápido Bájate ahora Pero Venga, bájate Pero andate Y no vuelvas Chao Normal que te crees inseguridad Comisario ¿Tú qué quieres? Le veo muy alterado Le ofrezco un masaje en los pies ¿Qué quieres? Te parece si me empoto a tu madre Gilipollas Salo aquí, me tienes contento No aguanto este gilipollas Te lo prometo Tengo muy poca paciencia últimamente No lo aguanto Es que es tonto No será hijo suyo, ¿no? Claro que es mío ¿Cómo que no? Ah, bueno, de Isidoro no No, 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 no No, no, no Ojos de pollo es de ella ¿Cómo que ojos de pollo? ¿Qué le ha dicho mi hija? Perdón, perdón Está fe Falta Hombre, le va a poner un mote De la que está vecina Te mete un patadón en el pecho, ¿eh? Callazo putero Hombre Es Isidoro, ¿de verdad? Es que ya hemos roto nuestra relación ¿Qué quieres? ¿Que salga de fiesta con él Y haga lo mismo Lo que hizo una bella conmigo? ¿Pero por qué ha roto la relación? A mí no me ha dicho nada Voy a intentar hacerlo ¿Hacer el qué? Gárame su confianza Y salir de fiesta Vale Es que eso es lo que tienes que hacer Yo quiero ver a ver Si es infiel o no Pero yo te apetezco Tú Bueno No sé De vez en cuando ¿Cómo que de vez en cuando? Argumenta No sé Justifica tu respuesta No mucho ¿Cómo que no mucho? Sin más ¿Qué tal estamos? Las manos arriba Y contra la pared Otra vez Otra vez Me cago a la puta Otra vez Coño, de verdad Quiero una indemnización Por los clientes perdidos Estoy revisando por ahí Para ver si hay No llevan pipas No llevanВот Porque la pistola